Atención gente de Viedma super llegó con internet a tu casa si sos del barrio Lavalle o del centro entre costanera a calle JJ Viedma y si no entre 25 de mayo y boulevard Ayacucho tenemos esta promo para vos internet más televisión por tan solo 2.990 pesos y también puedes aprovechar y agregar el pack de fútbol y si te gusta ver películas por qué no pedir el pack HBO. Atención porque pronto vamos a estar llegando al barrio Castelo. También si te interesa podes elegir internet simétrico a tan solo 1.990 pesos. Comunicate al 0810 222 2323 y también estamos recibiendo mensaje de whatsapp al 2920 60 79 79. No te podes perder esta super promo para estar super conectados.